Mi querido Juan Diego, qué gran honor estar en tu compañía en esta noche que con toda humildad para mí es tan importante porque has tenido la generosidad de acompañarme para lanzar mi libro, Del miedo a la libertad. ¿Cómo estás, Juan Diego? Fernando, un saludo para ti y para todas las personas que se conectan a esta transmisión. Para mí es motivo de orgullo tener no solamente a una persona tan valiosa, profesional y humanamente como tú, sino a un amigo. Y no quería dejar pasar esta feliz oportunidad para que no solamente habláramos con Fernando González, inversionista, coach. No solamente la mano derecha, sino con tu venia. Izquierda, pie derecho, pie izquierdo, hombro de Robert Kiyosaki. Un amigo de hace mucho tiempo de Robert Kiyosaki, representante en América Latina de Robert Kiyosaki. Pero por supuesto, alguien con vuelo propio. Con vuelo propio. Alguien que con méritos propios ha ido avanzando, alcanza su libertad financiera, no navegó siempre por ríos de leche y miel. ¿No le tocó fácil? ¿No tiene papá millonario? ¿No es hijo de papá presidente? Nada que ver. Como tú que nos estás viendo. Como yo, hijo del esfuerzo, de la tenacidad, del sacrificio, de creérsela. Y por eso, yo encuentro esta feliz oportunidad que tengo contigo, Fernando González. No solamente hablar de tu libro, sino también de la importancia de la lectura y cómo los libros transforman nuestra realidad financiera. Así que, primero que todo, felicitarte. Has tenido, después de unos buenos años que tuviste a tus hijas, un nuevo hijo intelectual. Así que, háblanos de ese nuevo libro. Recuérdanos, obviamente, para los que se suman a la transmisión el nombre, qué propósito tiene el libro, cuál fue su génesis, dónde lo pueden encontrar, en fin. Muchas gracias, Juan Diego, por tus palabras, que de verdad me tocan. He tenido la fortuna de estar en tu bella casa, en Medellín, acompañado de Alicia, de tu persona, donde nos tomamos hasta el agua del florero. ¿Te acuerdas? Por supuesto, así es. Así es. Pasamos divinamente bien, conocí a tus hijos, conocí la hospitalidad, el cariño de Juan Diego y pude ver esa congruencia. Y antes de, si me permites, antes de abordar el tema de mi libro, también quiero comentarte con toda sinceridad que, por ejemplo, tu libro, De Cero a Rico, a mí me ha educado bastante. Tiene mucha influencia. Yo me levanto a las cinco de la mañana. Ahí está la nota que me pusiste con Alicia, por supuesto. Y yo lo subtítulo, lo rayo, ¿no? Por ejemplo, así como no lo tengo nuevecito, sino está bien usado, como le da con el máximo provecho. Y al igual que tú, por ejemplo, que eres una persona que, como bien dices, con tanta propiedad, nunca fuiste pobre. Te faltaba dinero, pero tenías la mentalidad. Esa es una gran distinción, ¿verdad? Así que, Dios, por eso siento que también he conectado contigo, porque creo que tenemos un, siento que tenemos un propósito muy similar, que es educar. Porque vender es lo más fácil, como tú dices. Educar es una gran diferencia, Juan Diego, como tú lo vienes haciendo. Muy bien, Fernando. Ahora sí, estamos ávidos de ese nuevo libro que saca Fernando González al mercado. Cuéntanos un poquito sobre él. Fíjate, el libro se llama Del miedo a la libertad. Ese es el título, porque yo ganaba, Juan Diego, 150 dólares mensuales. Entonces, provengo de una familia de clase media y todos en mi familia laborábamos para el gobierno. Mi papá, mi hermano mayor era un banco del Estado y los otros tres hermanos éramos oficiales de marina que hemos combatido, inclusive contra la guerrilla de Sendero Luminoso, contra el terrorismo. Entonces, luego que viví ese entorno, yo decía, pero uno no se puede dedicar a quejarse de que por qué me tocó el terrorismo, por qué he nacido en un país subdesarrollado, por qué mi familia, no hay empresarios, porque no he conocido a nadie que en base a excusas, a cuestionamientos pueda triunfar. Lo que uno creo que siente la necesidad, cuando lleva al emprendedor por dentro, de convertir la adversidad en el combustible del éxito. Porque tengo otros amigos que son hijitos de papá, que tienen todo, pero que se han quedado en la zona de confort, porque tuvieron todo. Entonces, cuando tienes todo, no tienes lo más importante, que es el hambre. Y precisamente, en el libro que se titula, Del miedo a la libertad. Del miedo era antes de tener educación financiera, porque me esperaban días difíciles para llegar a fin de mes con 150 dólares. Y tenía mucha fuerza y voluntad, pero no la preparación, no las herramientas, las habilidades. Y cuando conozco a Robert Kiyosaki, allá por el 98, en Phoenix, Arizona, en uno de sus primeros eventos, fue como ingresar a un cuarto oscuro donde de repente todo está iluminado. La luz del conocimiento, de la cosa práctica, de la cosa real, porque había estudiado muchas materias, Juan Diego, como trigonometría, cálculo integral, mecánica de fluidos, geometría descriptiva. Pero pregúntame, ¿cuándo lo utilicé? Jamás, más. Y cuando iba al banco, a partir de un préstamo y me rechazaban, no me pedían mis notas del sistema educativo, sino me pedían el estado financiero. Y yo solo tenía un reporte de crédito, no tenía estado financiero. Entonces, todo cambió cuando empecé a educarme con Robert Kiyosaki y empecé a hacerme de activos. Y me di cuenta que la autoeducación, la que uno elige, es muy diferente a la que te impone el sistema educativo, donde desde muy niños a veces nos entrenan para ser empleados toda la vida. Entonces, de ahí fue donde vino el salto a la libertad, del miedo a la libertad. Y aprendí, obtuve un cierto proceso, que fue el que me llevó a la libertad financiera y el que le enseñaba a mi esposa, a mis hijas, porque eso es lo más bello. Que no es el dinero, como tú bien lo expresas en este libro, no es el dinero, es la libertad. La libertad es algo que no es negociable y depende de cada uno ser arquitecto de su estilo y no víctima de las circunstancias. Así es. El libro, Fernando, quien lo quiera comprar, ¿dónde lo puede hacer? Está, Juan Diego, disponible en Amazon. Aquí abajo vamos a poner el código QR, ¿verdad? Lo tenemos en Amazon y también está en Busca Libre, ¿no? Está en versión digital, en versión de audio y en versión de papel. En zona libre, o perdón, en Busca Libre y en Amazon está disponible. Lo vamos a tener también en las próximas semanas en librerías de la región o por ahora solamente donde estás diciendo. No, también en las próximas semanas, porque ya inició la distribución Pinkwood Random House, va a estar disponible en las principales librerías. Una de las cosas que compartimos, Fernando, con Robert también, de hecho en un evento hablamos al respecto, es la educación y el amor por la lectura. Si tú miras, por ejemplo, grandes referentes, incluso de estos tiempos, un Bill Gates, un Jeff Bezos, un Elon Musk, un Warren Buffett, tienen como patrón común ser buenos lectores. Y en una ocasión, seguramente más de uno, y me disculpa si hablo en primera persona y quienes nos están oyendo y viendo, yo decía lo siguiente, yo soy el producto de lo que he leído, soy el producto de lo que he leído. Y si tú me dices a mí, Juan Diego, una buena inversión con poco dinero, ¿cuál es? Entonces, lee libros útiles, lee libros que te cambien la vida. Una persona, en este caso tú, con Del Miedo a la Libertad, vierte en unas páginas toda su vida, sus errores, sus aciertos, sus sueños, sus experiencias, por un valor muy bajo. Entonces, ni más ni menos, quien lee un libro está comprando la experiencia de otro, está comprando las recomendaciones de otro, está comprando progreso por muy poco dinero. Curiosamente, Fernando, aún así, hay muchos que me dicen, y seguramente a ti, como conferencista, que también eres, te lo han dicho por todo el continente, Juan Diego o Fernando, es que no me gusta leer, es que me quedo dormido, es que esos temas no me gustan, es que me parecen caros los libros, y tú le dices a ese interlocutor, mira, ¿sabes qué es caro en la vida? La ignorancia. Eso sí que es caro. Además, nunca vuelvas a decir que no te gusta leer, más bien di que no has encontrado a tu autor. Cuando encuentras a tu autor, te enamoras de la lectura. ¿Por qué una persona debería leer tu libro, sobre todo, si ya leyó otros de educación financiera? Seguramente, tan buenos como el tuyo. ¿Cuál es el plus de ese libro? Porque, fíjate, Juan Diego, al igual que tú lo haces en tu libro, tú lo que haces es siempre compartir herramientas y habilidades que transformen tu mentalidad. Y eso es algo que no tiene precio, porque, como bien indicas, la pobreza es eterna, porque proviene del espíritu. Sin embargo, uno puede estar quebrado en cualquier momento de la vida. Leer un buen libro y desarrollar dos habilidades que allí están descritas que cambien tu vida. Eso fue precisamente lo que me ocurrió a mí cuando llegó a mis manos el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Gracias a esa educación que encontré, fue el vehículo de comunicación entre Robert y yo, y que además conocí a los advisors, a todo el equipo de Robert. Y en los eventos me conecté con otra gente, con la cual empecé a invertir. Y no me quiero imaginar qué hubiera sido mi vida si no hubiera leído el libro y si no hubiera viajado a Phoenix, Arizona, para ser parte de ese gran equipo. Y lo increíble del caso, Juan Diego, es que yo nunca imaginé ser representante de Robert Kiyosaki para América Latina. Yo solo fui como un estudiante. Pero cuando uno pone el corazón en lo que hace, nadie sabe lo que va a pasar. Sin embargo, uno sí puede tener la certeza de que aunque te construyan la muralla china delante tuyo, vas a poderla sobrepasar. Porque no hay nada más poderoso que la determinación. Y sobre todo, como yo, cuando tocas fondo y tú dices, no más, basta, se acabó. El resto es historia. Porque uno ya se ha fijado la determinación 80% mental, 20% física, para lograr aquello que te has propuesto. Y los libros son la fuente de inspiración. Pero eso sí, hay que actuar. Porque nadie triunfa solamente leyendo. Hay que llevar las ideas a la acción, como tú siempre lo dices también, Juan Diego. Las personas estarán preguntando, bueno, ustedes nos hablan de la lectura, tienen libertad financiera, han sido buenos lectores, son hijos del esfuerzo, de la determinación, palabra que acabas de usar. ¿Cuáles son esos buenos libros que nos recomiendan ustedes dos? Repito, si estarán preguntando. Que a mí me puedan cambiar la vida. Y no solamente desde el punto de vista financiero, libros que incluso trasciendan los números, trasciendan el dinero, y vayan más allá. Si quieres, empieza tú esos libros de cabecera, esos libros que en distintos frentes han sumado, han aportado su grano de arena, y que transforman también la vida de quien los vaya a leer. Gracias, Juan Diego. Fíjate, por supuesto, yo empiezo por decir, voy a mencionar cuatro, nada más. Cuatro libros. Cuatro libros. Por ejemplo, uno es Padre Rico, Padre Pobre, es el que cambió mi vida, ¿no? Y luego, el de Piense, ya hágase rico, de Napoleon Hill, me encanta. Hay otro también que me gusta mucho, que habla de la psicología del éxito, que es Poder sin Límites, y me encanta también porque conecta con nuestra cultura de latinos tu libro, De Cero a Rico. Me gusta mucho porque no son conceptos académicos, son conceptos que, independientemente de la latitud donde me encuentre, puedo accionar. Son conceptos, habilidades, herramientas accionables. Leo mucho, ahí tengo una completa librería, pero esos son cuatro que me gustan mucho, Juan Diego. En tu caso, cuéntame, ¿cómo fue? Bueno, mira, yo te voy a mencionar varios en distintos frentes. Por ejemplo, en el tema de educación financiera, sin duda, Padre Rico, Padre Pobre, me gustó mucho el libro de Robert. Y como se lo dije a él también en un evento, Retírate, Joven y Rico, es otro libro de él que me gusta bastante. ¿Cómo no mencionar a los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecke en el tema de educación financiera? En el tema de inversiones, hay unos muy buenos de Warren Buffett y de Peter Lynch, sobre todo este último, hay uno que se llama One Up on Wall Street. Buenísimo, al que le guste el tema de las finanzas, particularmente del mercado accionario. ¿Cómo no detenerme en dos libros sublimes? El primero de ellos de Victor Frank, El hombre en busca de sentido. Yo le digo a las personas el día que usted crea que sus problemas son insuperables, que esté en un momento de baja energía o que está deprimido, lea ese libro, una auténtica epifanía. Para que usted mencione que lo que creemos insuperables y los problemas más graves del mundo que son los que yo tengo, son nada al lado de problemas que vivieron y superaron otros. El hombre en busca de sentido de Victor Frank. Y en esa misma línea recientemente leí uno del cual nunca he hablado públicamente que se llama El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz. Imagínate, el campo de concentración, uno de tantos de los nazis. El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz. Y hay un autor de mis preferidos, Fernando y quienes nos están siguiendo, que se llama Robert Green y tiene dos libros muy buenos que no puedes dejar de leer. Uno se llama Las 48 leyes del poder Grital y otro se llama El arte de la seducción. Imagínate qué nombre tan provocador. Y en ese arte de la seducción es para múltiples terrenos. Aquí hay muchos jóvenes yéndonos de tal suerte que cuando lo lean me van a mandar un mensaje telepático a la distancia. Juan Diego gracias te debo mi primera novia. Yo le voy a decir no me la debes a mí. Acá debes a Robert Green. Entonces mira qué hay ahí. Libros de educación financiera, libros para mantenernos en mover subir ese ánimo y ver la vida con otros ojos y libros prácticos de cómo funciona la vida. Las 48 leyes del poder y El arte de la seducción los dos de Robert Green. Y por supuesto estoy atento a leer del miedo a la libertad. Desde ya me lo estoy saboreando a la distancia. Se va a ver a leerlo con devoción, con rigor para darte un buen feedback. Pero entonces mira ya habiendo dicho los nombres yo me pongo como en la piel en los zapatos de quien me está viendo y vuelvo a decir ay buen día. Pero es que a mí no me gusta leer en tiempos como los actuales donde los jóvenes son tan hijos del video, del video. ¿Qué le dirías tú a una persona que realmente diga hoy no me gusta leer pero tú sabes qué debe leer, qué recomendaciones qué tips, qué sugerencias le darías tú a ese ser que está al otro lado de la pantalla? Fíjate Juan Diego muy buena pregunta gracias. Yo creo que el gran problema que hay ahora es tener la atención dividida porque hay muchas opciones entonces cuando uno no tiene claridad como muchos jóvenes que gastan su tiempo en vez de invertirlo se dedican a ver los posts en las redes sociales a recibir el miedo el veneno emocional que por ahí muchas veces se reparte y a construir la vida virtual que no tiene ningún impacto en la realidad. Entonces creo que enfocarse es fundamental para tener éxito en la vida y uno puede decir por ejemplo voy a darle 15, 20, 30 minutos máximo a las redes sociales pero el resto del tiempo tengo que estar concentrado en obtener mi mejor versión cada día. Bien lo dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos que si uno es 1% mejor 1% mejor por día al finalizar el año uno ha crecido 37 veces Juan Diego pero eso también aplica para los que ven Netflix todo el tiempo y le echan la culpa a la pandemia a su suegra al clima al socialismo del siglo XXI etcétera etcétera pero no toman las rindas de su vida entonces yo creo que el mejor consejo es enfocarse en obtener tu mejor versión para conectar tu talento natural que Dios te ha dado saberlo monetizar resolviendo problemas eso creo que es Juan Diego perfecto en esa línea y con la avenida tuya yo le pongo ahí la cereza al pastel con lo siguiente lo primero ahorita mencionaste al principio que en determinado momento no tenías con que llegar a fin de mes yo me pregunto como hay personas que no tienen como llegar a fin de mes y aún así se dan en lujo ponle comillas a la palabra lujo de perder tanto tiempo con basura hacen un pregrado en memes hacen un posgrado en realities y hacen un doctorado en reggaetón y no van a ser cantantes sin embargo al final de mes me dicen Juan Diego quiero invertir contigo pero no tengo plata o no tengo lana como dicen en México y yo le digo pero y tú que esperabas tú solo te estás comiendo lo que cocinaste si tus hábitos son de pobre pobre serás entonces ¿qué tal si le pones competencia a esos memes si le pones competencia a esos realities si le pones competencia a ese reggaetón si le pones competencia incluso a novelas mismas de más de 500 páginas que te entretienen pero que no te suman mayor cosa y lees cosas útiles que transformen tu vida como los libros ya que acabamos de citar segundo René René sí que es un ejercicio poderoso acabo de releer Fernando los ensayos de Montaigne que se conocía como el primer ensayista gran ensayista y en el siglo dieciséis escribió sus ensayos mil seiscientas setenta páginas te la repito mil seiscientas setenta páginas y alguien me dijo viendo que leí ese libro y no te parece muy largo y yo le dije define la palabra largo se quedó mirando y le mencioné cuando tú disfrutas lo que haces nada es largo largo puede ser una serie de netflix de cincuenta capítulos que te mantienen igual de brut eso sí que es largo y lo tercero Juan Diego es que me duermo leyendo encuentra a tu autor hay temas de los cuales y seguramente te pasa a ti no me gusta leer el hecho de que sea un gran lector no significa que me gusta leer o que me interese leer de todo no es que no te guste leer soy reiterativo en ello tienes que encontrar a tu autor de tal suerte que cuando empieces a oler un libro a leerlo te lo veo por completo y el tiempo simplemente se pase rápidamente y lo último en ideas millonarias una de las ideas que pongo ahí Fernando es como leer un libro en un día sin ser lector rápido yo he leído libros en un día y te puedo hablar de esos libros obviamente hay otros que me gusta paladearlos y subrayo como tú y vuelvo y los miro pero hay otros que son de lectura más rápida entonces quítate esas cucarachas de la cabeza diciendo es que yo soy mal doctor es que me duermo es que esto es que lo otro las excusas de las que tú hablabas y entiende que tu familia está esperando que tú le ayudes y tú no le vas a poder ayudar si sigues haciendo lo que te dije experto en memes experto en realities experto en reggaetón y no vas a ser cantante de reggaetón ¿qué opinas al respecto? bueno no puedo no puedo estar más de acuerdo Juan Diego porque como decía Einstein no se puede solucionar un problema con la misma mente que lo creó entonces cuando uno encuentra esas lecturas como la que tú has mencionado estás abriéndote a opciones de personas con resultados tangibles que te están dando velocidad y la velocidad se obtiene cuando tienes claridad entonces cuando yo veo tu libro por ejemplo encuentro pasos que puedo dar que me dan velocidad y esa es la finalidad de tener un verdadero mentor de tener velocidad para en vez de lograrlo en 30 años que resulta aburrido poderlo hacer en un año en dos años sentir que estás en el camino y como tú dices Juan Diego la lectura cuando te encuentras al autor como bien mencionas resulta ser algo adictivo que vas al baño pero ya quieres regresar para continuar con la lectura es adictivo ¿no? Talmente ¿cómo fue ese proceso Fernando de escribir el libro? porque ya hablamos del lector pero seguramente habrá gente que diga bueno yo quiero escribir un libro que bueno que Fernando está lanzando su libro del miedo a la libertad nos diga ¿cuál fue como ese proceso esa bitácora que te llevó a escribirlo? ¿por dónde empezaste? ¿qué hacías? en fin cuéntanos un poquito esa intimidad esas entrañas del escritor gracias Juan Diego gracias Juan Diego yo vayan verdades en el sistema educativo soy el típico estudiante C en el medio ni A ni D en el medio y soy A trabajando en equipo pero eso se llama copiarse así que no está bien visto entonces la verdad que tuve la fortuna después de investigar mucho de encontrar el proceso de escribir el libro porque es como tú dices Rita mientras no has encontrado el libro correcto por ejemplo en mi caso el proceso para escribir el libro yo decía jamás voy a poder escribir el libro hasta que encontré el proceso y yo tenía esa fuerte motivación porque no quería morir con el libro en mi cabeza porque considero que el libro va a ayudar a muchas personas a encontrar la solución en su vida y lo van a poder aplicar y para mí va a ser un honor en día que ya no esté en este mundo y saber de que he dejado algo que puede contribuir con un granito de arena que las personas cambien su vida y sobre todo ahí puse todo mi dolor todas las cosas que he pasado al provenir de una familia de clase media donde todos trabajábamos para el gobierno no había ningún lenguaje del dinero estábamos rodeados de pasivos entonces era muy difícil lograr la libertad pero cuando tú te educas y cambias tu ambiente como tú bien dices Juan Diego muchas veces tienes que cambiar de amigos también a lo que a veces los amigos son los que te jalan como el cangrejo hacia atrás entonces hay decisiones que tomar y el libro es un claro proceso para que puedas aplicar las herramientas y habilidades que ahí comparto y puedas obtener tu libertad y sobre todo ser el héroe de tu historia no víctima de las circunstancias ¿verdad? mira que hay una palabra dentro de ese título de tu nuevo libro que es muy sugestiva que es la palabra miedo y recordarás que uno de mis libros se llamó menos miedos más riquezas esa palabra miedo todavía muchas personas la tienen arraigada y miedos hemos tenido todos en la vida lo importante es superarlo ¿recuerdas alguno de esos miedos que te haya costado superar que hayas tenido que trabajar que inicialmente lo veías como esto no me va a dejar progresar y lo superaste ¿hay alguno que se te venga a la cabeza dentro de lo que escribiste en el libro? 100% sí el miedo a ser un fracasado el miedo a ser un fracasado un fracasado sí y te digo ¿por qué? porque cuando estaba en el colegio en quinto de media en la secundaria llamaban a mis compañeros Juan José dentista Mario Alberto mecánico y así sucesivamente y cuando me llamaron a mí Juan Diego en blanco no hacía ningún resultado porque no estaba motivado estaba en un colegio militar y no me gustaba esa disciplina de ese colegio militar entonces me sentí bruto y a veces los compañeros los amigos sobre todo cuando somos jóvenes somos un poco crueles entonces eso que pasaba por un pasadizo y alguien me gritaba fracasado volteaba y no había nadie entonces tenía miedo a ser un fracasado pero no obstante en el colegio yo vendía dulces y tenía más plata que mis compañeros porque vendía dulces o sea siempre fui recursivo pero cuando aprendí bajo el estilo de Robert Kiyosaki como enseñaba él con gráficos eso para mí fue alucinante porque eso de ver las culebritas las integrales el cálculo integral me deprimía me ponía teniste te das cuenta entonces esa fue una gran transformación que sufrí del miedo a la libertad cuando entendí a Robert Kiyosaki todo lo que explicaba la primera realización fue tengo cerebro así que hay que celebrar eso entiendo yo también puedo hacerlo y duplicar ahorita que me suenas a Robert Robert ha sido un autor prolífico tengo muchos libros de él quienes nos ven han leído muchísimo a Robert Kiyosaki hay alguna anécdota tú que eres tan amigo de Robert además de su representante que nos puedas traer sí aquí a colación de los libros de Robert de tus años con Robert de ese proceso creativo con él por supuesto que sí y no es no es porque tú estés presente o la gran comunidad aquí de Juan Diego de Invertir Mejor esté aquí presente pero yo tengo más de 25 años con Robert y la mejor entrevista la mejor conversación que he visto a Robert contento sonreír hasta ser pícaro fue precisamente contigo Juan Diego Robert estaba contento no me apuraba para que termine veía que bien conectó contigo terminó con mucho respeto te cambiaron muy buenas opiniones fue espectacular así que eso para mí fue una una anécdota y cuando terminamos ya de el el webinar me acuerdo que me dijo con toda claridad la pasé muy bien muy interesante tu amigo Juan Diego así dijo qué bueno sí eso fue algo que ocurrió posteriormente hablando ya de cosas que han sucedido Juan Diego es de que por ejemplo hicimos un evento en Perú y Robert Kiyosaki tiene algo parecido a Steve Jobs a Steve Jobs lo conocían por la Reality Distortion Field un campo en el cerebro distorsionado entonces a gente que se le ocurre algo lo tienes que hacer entonces estábamos en un evento allá por el año 2000 2001 y a Robert se le ocurrió que al día siguiente teníamos que jugar el cash flow el juego primeramente el auditorio no permitía no había no había mesas redondas y no teníamos los juegos así que te voy a decir lo que pasó cuando yo me acerco al con el promotor local y le digo que no que no iba a ver el juego que perdón que Robert necesitaba que al día siguiente se juegue como una práctica el cash flow él vio desde el escenario que me decían imposible no hay la logística no hay los juegos no hay nada entonces Robert me llamó me dice Fernando avísales que estoy a punto de terminar y vamos a ir a un break y cuando regrese la gente del break voy a anunciar que se da por concluido por terminado el evento así que yo comprendo que no hay juego pero no puedo continuar si no hay juego así que él vio como se pusieron pálidos todos y esa noche se trabajó toda la noche se puso una carpa se taquieron mesas sillas de todas partes y yo te puedo decir como anécdotas tuve que conseguir juegos piratas porque no habían originales a medida que hubo juegos piratas y Robert se acercaba una mesa y se da cuenta que estaban los juegos piratas ahí Fernando que es esto digo Robert eso es mientras salen de la aduana los originales que están retenidos ah ya se rió y siguió caminando y ya pero así pasó así pasó y también te cuento que en el hotel donde estábamos Ken Kiyosaki sufre claustrofobia ok entonces a la hora del almuerzo me dice vámonos todos a la habitación para preparar lo que viene por la tarde y nos subimos al ascensor y se malogra el ascensor se malogra el ascensor y tú veías aquí de todos los colores en el ascensor dañado se demoraron más o menos en reparar los cinco minutos pero te puedo asegurar que para mí que para mí fue tan largo como un viaje Lima Miami la mucha acción te ve ahí y de que me diera la claustrofobia ya después solucionamos con un buen Tisco Sauer nos reímos de la anécdota Tisco Sauer lo resuelve todo sí y también y también Juan Diego otra cosa que pasó no puedo decir el nombre del país porque es duro esto fuimos a un país en Sudamérica y en algunos países hemos tenido la oportunidad de estar con el presidente y el presidente en este caso decía que el sindicato de los profesores había metido en la ideología comunista en todo el sistema educativo y que él ni como presidente podía parar eso porque el sindicato había tomado el control de la educación en a raíz de esa conversación con el presidente Robert sacó el libro fake falso falsos maestros falsos activos porque el dinero no valía nada y falso dinero todo en función a esa reunión entonces los viajes lo conectan a él con su siguiente libro en cualquier momento sale una idea y ya está el siguiente libro ok Fernando nos quedaríamos aquí mucho más tiempo pienso que grosso modo hemos hablado de la importancia de la lectura por qué leer los mejores libros por supuesto tu libro y qué te parece si antes de despedirnos invitas a toda esa comunidad que nos está viendo adquirir tu libro porque es importante que lo lean y recordarles de nuevo dónde lo pueden conseguir del miedo a la libertad por supuesto por supuesto que sí Juan Diego pero si me permites sobre todo para nuestra comunidad de Villa Latino yo te quería si me permites hacer un par de preguntas porque yo también me gusta mucho el valor que tú agregas entonces creo que es muy saludable para la gente que conozcas por ejemplo del lado de Juan Diego tú tienes una frase que yo me llevo a la tumba que me encanta el entretenimiento es el cementerio de los pobres entonces quiero preguntarle a Juan Diego ¿cómo te inspiras para sacar esas frases que calan tanto? modo hervir por ejemplo es un modo perfecto es descrime muy bien lo que tú haces ¿qué te inspira? ¿a dónde viajas? ¿de dónde sacas esa acidez? ¿o qué fumas? mira que me hiciste reír me hiciste reír mira solamente fumo picadura de pipa o sea pipa normal digamos que siempre he sido bueno para las frases modestia aparte y siempre le pido a Dios tú sabes que soy una persona bastante creyente practicante también que me ilumine y que ponga en mi boca las palabras que quiere que le lleguen a la gente que yo sea simplemente su instrumento y de allí que salgan algunas frases digamos la verdad bastante buenas yo particularmente esa por la que me preguntas es muy fuerte y la contextualizo siempre porque de entrada puede sonar brutal pues ahí los pobres se entretienen y los ricos se educan y fui más allá diciendo como lo acabas de mencionar el entretenimiento es el cementerio y los pobres una vez adictos al entretenimiento una vez entran a ese cementerio allí quedan sepultados para siempre entonces no se trata simplemente de leer y de trabajar y de esforzarse no la vida hay que disfrutarla también pero mucho cuidado como lo decíamos ahorita no tiene presentación que una persona no tenga como llegar a fin de mes y se esté leyendo la chica del tren o Lady Masacre o 100 años de soledad por más premio Nobel colombiano que sea por favor por favor es que tenemos que priorizar se termina de leer ese libro y dice muy interesante uy que bueno pero sigue igual a no ser que sea un literato o quiera ser profesor o quiera simplemente incrementar su cultura general en su familia están esperando que usted haga algo en su familia están en los rines no hay con qué comer no puedes abrir una cuenta de inversión y están leyendo eso por bueno que sea ojo por bueno que sea no estoy criticando los libros y muchos otros per se sino cuál es tu prioridad cuál es tu prioridad de allí que salgan algunas frases que también se amplifican al calor de un par de amarillos unos buenos pequeños mexicanos y si le acompañamos una buena coca cola y un gran café colombiano pues simplemente se configura la bomba púrpura usted joven usted joven ha sido testigo de esa bomba púrpura en alguna proporción cuando visitó y tuve el honor de tenerlo la casa de la cual trasví que como dices no faltó el licor excelente Juan Diego muy buena tu explicación y por ejemplo se comenta que ya estamos cerca a una recesión para otros una depresión por ejemplo Wallman acá en Estados Unidos dice que está bajando sus ventas alrededor de un 50% ¿no? ahora todo depende como tú dices Juan Diego donde te ubicas donde como te estás preparando ahora ¿qué hace Juan Diego cuando escucha una de esas noticias de que se nos viene una recesión? ¿cómo piensa Juan Diego? a ti que te gustan tanto los aforismos la sentencia las frases pues te va a responder con una hay personas que vinieron a llorar y otros vinimos a vender pañuelos tú como emprendedor como persona púrpura más que quedarte tienes que decir bueno ¿y cómo aprovecho yo una crisis? no es frase mía el que la pronunció decía que la crisis es sinónimo de oportunidad y lo hemos salido todos entonces ¿qué estamos haciendo con lo que pasa? además yo siempre he pensado una cosa Fernando y la siguiente crisis no es una palabra generalizada mira hace un año por esta época yo estaba de rumba en Míkonos en Grés y esto estaba lleno a más no poder de personas con toda la abundancia todo lo que quieras y en otras partes del mundo decían que estaban en crisis si yo le preguntaba a todos esos con los que rumbeaba ¿qué opinas de la crisis? ¿tú qué crees que me habrían dicho? ¿cuál crisis? ¿cuál crisis? mientras unos están en crisis otros están dándose la gran vida entonces pensemos que esa crisis nos haga más fuerte nos haga más sabio nos haga más resilientes para que lleguemos a disfrutar a Míkonos o a otro destino que te guste no nos compremos la idea de que la crisis la tienen todos es que la situación está muy difícil ¿cuál situación? ¿cuál? en momentos muy complejos pero por favor no podemos tapar el sol con las manos pero lo más importante es tu situación interna y cómo te apalancas con lo que estás viendo por difícil que pueda parecer no es fortuito que te haya hablado ahorita del libro El Hombre en Busca de Sentido el día reitero que tú digas mi vida se desmorona lee ese par del libro El Hombre en Busca de Sentido y el chico que siguió a su padre hasta Auschwitz campo de concentración nazi mira yo tengo aquí al lado para terminar Fernando un bronce de Winston Churchill y cada vez que vira alguien a mi oficina yo le digo mira cuando tengo días difíciles miro al gran Winston y recuerdo lo que tuvo que soportar particularmente el 1940 y 1941 cuando Hitler y la fuerza aérea alemana bombardeó sin misericordia a los ingleses que tenían que dormir en el tren subterráneo después de que recuerdo eso ya mi problema no es tan grande claro no es más de acuerdo contigo Juan Diego y precisamente ya para despedirnos de esta distinguida concurrencia cuando una de las cosas que me inspiró para el libro Juan Diego es de que me parte el alma me parte el corazón ver que los latinos somos gente trabajadora pero que llegamos a viejos sin ninguna inversión dependiendo una pensión de retiro que muchas veces los gobiernos la estatizan entonces hay que educarse hay que leer hay que emprender hay que aplicar el conocimiento en vez de ser una víctima del cementerio de los pobres que es el entretenimiento así que el libro lo pueden encontrar Juan Diego en Amazon en Zona Libre y en las principales librerías y una vez más quiero agradecer tu generosidad de acompañarme en este lanzamiento porque es importante que una persona de tu talla para mí esté esta noche que ha nacido un hijo mío y que espero que sea consultido por muchos latinos emprendedores que quieren ser portadores de prosperidad mejorar su estilo de vida y experimentar abundancia con sus familias así que que Dios te bendiga Juan Diego un saludo muy especial a tu adorable esposa Alicia a tus hijos y espero que me retornes la visita porque yo ya te visité falta que tú vengas por acá por allá estaré Fernando un placer felicitaciones por del miedo a la libertad que sea un éxito que transforme vidas y a todas las personas que nos vieron y nos acompañaron en el día de hoy un abrazo púrpura a la distancia y quien dijo mío